Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Se queja y llora y suspira Se queja y llora y suspira Le dice a tu compañero Si Dios me presta la vida No vuelvo a ser marinero Señor en la pentenera a su marido dejó Señor en la pentenera a su marido dejó Por celos perdió la tierra Por celos perdió la tierra Y por celos se murió Porque es una cosa injusta que por celos se murió En la pentenera a su marido dejó Voy a empezar a cantar aunque sin voz deliciosa Voy a empezar a cantar aunque sin voz deliciosa Pero les voy a explicar Ay la 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 Pero les voy a explicar Como oscure yo a la diosa En las alturas del mar Que es cosa muy temerosa ¡Suscríbete al canal! Gracias.